Primero quiero comenzar agradeciendo a las personas que han organizado esta jornada, muy especialmente las personas tanto de la Dirección General como de la Oficina Territorial en la Delegación de la Junta de Castilla y León, y luego los colectivos y asociaciones más implicadas en este área. Me estoy refiriendo a dos grupos de colectivos, en primer lugar a los agentes del diálogo social, hoy nos acompañan, todavía no ha llegado David, que es el Secretario General de CECALE, y nos acompañan Azucena y Seila, que son representantes, en este caso, de las organizaciones sindicales mayoritarias en nuestra comunidad autónoma, a los que yo quiero agradecer tanto a UGT como a Comisiones Obreras, y también, dadas las clases y gas del acto, a las organizaciones agrarias de la comunidad. Nos acompañan representantes de ASAJA, en este caso don Aciano Dujo, también de UPA, y también de otras organizaciones agrarias que han sido invitadas. Esta es una reunión de formación, de asesoramiento, en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Para nosotros la prevención de riesgos laborales en este momento es vital, porque es verdad que en este contexto, donde hay más actividad productiva, donde hay nuevos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, pero también donde hay un nivel de contratos temporales que, lógicamente, están vinculados al incremento de los riesgos en el sector de la prevención de riesgos laborales, tenemos que hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos. Por eso, en la estrategia autonómica de empleo, uno de los ejes esenciales que se ha planteado en el diálogo social es la prevención de riesgos laborales. En eso estamos trabajando en esta legislatura. Y yo creo que en esta prevención de riesgos laborales tenemos que hacer hincapié a algunos aspectos fundamentales. Primero, en la colaboración de todas las instituciones públicas y con todos los agentes posibles, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Hacer hincapié también en el hecho de estar muy cerca a las singularidades territoriales de cada una de las áreas. Y en este caso, en nuestra comunidad autónoma, es fundamental, es vital, el sector agroalimentario, que representa, si juntamos la agricultura y la ganadería con el sector agroindustrial, pues cerca del 20% del PIB de Castilla y León. Y por eso es tan importante que hagamos este hincapié en el sector agroalimentario y en el sector agrario y en la prevención de riesgos laborales en este sector. Tiene algunas peculiaridades el sector desde el punto de vista de los riesgos que es necesario poner de manifiesto y que nos obliga a todos a poner el acento en la prevención de riesgos laborales en este sector, precisamente, y en el hecho de mejorar nuestra información, nuestra formación y nuestro asesoramiento al conjunto de los agricultores, ganaderos y al sector agroalimentario. Yo destacaría algunas singularidades. La primera de ellas, lógicamente, es que estamos hablando de un sector disperso, donde, como es natural, los agricultores y ganaderos trabajan de forma dispersa, cada uno en su explotación. Y eso supone, lógicamente, que ante un accidente laboral, ante un riesgo laboral, la posibilidad de asistirse y colaborar entre compañeros de trabajo es más pequeña. Esto no son grandes proyectos industriales, donde, lógicamente, es más fácil el apoyo y el respaldo, sino que, en muchos casos, son pequeños autónomos que trabajan esladamente y, cuando hay un accidente laboral, la capacidad de apoyarse y ayudarse es menor. En segundo lugar, estamos hablando de tareas muy diversas y muy heterogéneas las que realiza cada uno de los agricultores y ganaderos. No son tareas como en el sector industrial, donde una sola persona realiza un área muy especializada y de forma repetitiva. Un agricultor y un ganadero realizan muchas tareas de forma múltiple, muy diversas entre sí, y, lógicamente, es muy difícil que la especialización llegue a tal extremo que sepa absolutamente los riesgos de cada una de ellas. Estamos hablando de la utilización de maquinaria, que o bien puede ser maquinaria con el riesgo de tener cierta obsolescencia y, por tanto, tener un riesgo por la obsolescencia, o bien todo lo contrario, de nuevas tecnologías, que es tanta la maquinaria que la capacidad de adaptación y manejo, pues, lógicamente, suponga algún riesgo en materia específica. Estamos hablando, a su vez, del hecho de que se manejan productos químicos como pueden ser los productos fitosanitarios, que, lógicamente, pueden tener un riesgo para la salud de las personas que los manejan en el ámbito agrario y agrario. Y, por último, estamos hablando de una heterogeneidad muy diversa de las personas que trabajan en el sector. Tanto heterogeneidad por edades, es muy distinto las necesidades de formación en prevención de riesgos de una persona mayor del sector agrario que un joven que está empezando, pero también por diferentes nacionalidades que trabajan en el sector, etc., y también diversos estos tipos de formación. Tenemos desde gente muy formada en el sector a gente con menor nivel de preparación que, lógicamente, requiere una especialización concreta. Esto lo que nos hace es que tengamos la idea de preparar una estrategia específica en el ámbito de la prevención de riesgos fundamentalmente asociada al sector agrario, agroalimentario y ganadero, que esto lo tenemos que hacer de la mano del diálogo social y de la mano de las organizaciones agrarias, y lo tenemos que hacer asesorando al sector mediante medidas de formación, mediante medidas de información, mediante medidas presenciales en colaboración con los agricultores y ganaderos y también con el sector industrial, para que conozcan de primera mano cuáles son estos riesgos y podamos, en definitiva, evitarlos. Lo estamos haciendo en colaboración con las universidades y esta misma semana, hace justo dos días, el miércoles pasado, firmábamos un convenio en Castilla y León, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Empleo con la Guardia Civil, en este caso con el general de la duodécima sector territorial, precisamente en esta dirección, para que ellos que tienen un conocimiento muy preciso del sector rural nos informen de cuáles son las circunstancias, los riesgos concretos, las explotaciones e industrias con especiales dificultades, para que nosotros podamos hacer medidas preventivas. Nosotros les vamos a dar a ellos información sobre lo que estamos haciendo y a su vez formación a los propios miembros de la Guardia Civil para que la colaboración sea mucho más intensa. Estamos hablando, por tanto, de uno de los sectores donde los riesgos son mayores, tenemos la obligación de tomar medidas preventivas y es lo que sirve esta jornada. Que se hable de ello, cuando más se hable en los medios de comunicación, más fácil que la gente tome medidas y que los propios agricultores y ganaderos se puedan sensibilizar, a través de medidas de formación, esta es una tarea en ese sentido, y a través, lógicamente, de la colaboración con las organizaciones que tienen que ver, tanto del ámbito del diálogo social como organizaciones agrarias, para llegar al conocimiento preciso de agricultores y ganaderos y sensibilizar sobre este asunto específico. Gracias por ver el video.